Música Retomando mis palabras del evento del año anterior, el mercadero, el marco y el plan están hoy frente a la necesidad de gestionar la información, es decir, la lectura de la realidad de los matizativos para llegar a los cualitativos. Mi nombre es Sergio Hernández, soy el decano de la Facultad de Mercadero, Comunicación y Artes de la Institución y estamos desde el foro de mercadeo relacional organizado por Speak One to One. Este evento es importante porque asocia mucho al objetivo de los programas de mercadeo de la Facultad, es decir, a la generación de valor en la cadena de producción-consumo. Cuando el mercadeo pasa de la etapa transaccional a la etapa relacional, implica que todo lo que se hace se hace a partir de las necesidades del consumidor y los productos se convierten en satisfactores de los mismos. ¿Qué tal si le damos un mayor significado y una mayor profundidad al concepto de servicio al interior de nuestras organizaciones? Hola, mi nombre es Diego Prieto, soy el presidente del Banco Caja Social. Ha sido una experiencia maravillosa formar parte de este foro de marketing relacional para el banco tener la posibilidad de compartir su experiencia, de compartir su aproximación al servicio como su razón de ser. Es un elemento que valoramos y que por supuesto queremos compartir con otras organizaciones y otros escenarios como este escenario académico al cual fuimos convocados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!